Y el Señor te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora pasan por favor los abuelitos, los bisabuelos, los padrinos y los papás a la bendición. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si usted recibe esta medalla, yo le recibo el amor que tengo a la Madre de Dios y siempre le tendré conmigo esta medalla. Decide la medalla de la Santísima María, estrella de la evangelización, lleva la continuidad y da el testimonio de tu vida cristiana en todos los ambientes donde te desenvuelvas. La medalla es un recuerdo de la fidelidad que debes de guardarle a la Santísima María hasta el fin de tu vida. Pero María, que Guadalupe te proteja siempre, que tal vez. Gracias mis queridos. ¡Gracias ya! ¡Gracias! ¡Gracias ya! ¡Gracias!